Siempre he tenido esa duda Nunca creí que se muriera por amor No admitía esa posibilidad Hasta que un día perdí el amor De verdad Hubiera agonizado entre sus brazos Pero me quedé aquí hecho pedazos Hoy existe un fantasma que sigue aquí Que me da fuerza, me anima y me hace vivir Esto puede parecer un juego Pero más que lo pienso Lo niego Es real, me está ocurriendo muchas veces Es como morir más de mil veces Y al final se acaban mis dudas Sí que se puede morir por amor El amor es la gran fuerza de la vida Jesús entregó su vida La gran prueba del amor Cuando acaba el amor es como morir Para luego resucitar en un sueño Y te llegan fácilmente Y te llegan fácilmente Y te llegan fácilmente Y te llegan fácilmente Es como morir más de mil veces Es como morir más de mil veces Es como morir más de mil veces Pues el amor es solo